Que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenny Rivera Fashion. Alguien muy cercano a Rosy, y Rosy lo sabía. Pero el legado de Jenny no puede ser más importante que mi esposo, que mis hijos. Con mucho tiempo dejé de morir mis sueños. Ella ya está cansada y quiere ser libre. Más claro, no ha podido decirlo. Rosy Rivera se despide de ser la albacea, delegado de su hermana, la famosa cantante Jenny Rivera. Ya le he dicho a los hijos de Jenny, estos ocho años, por lo menos cinco veces, que ya es tiempo de irme, lo he estado planeando. Así es como Rosy Rivera se despide de un trabajo, que por supuesto agradeció, pero afirmó que ella realmente nunca quiso. Luego de haber estado al frente de los bienes y empresas de Jenny Rivera, por más de ocho años, Rosy Rivera anunció públicamente su renuncia al papel de albacea. La menor de los hermanos Rivera anunció su decisión, comentando que el peso de ser el responsable de los bienes de su hermana, ha sido una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer en toda su vida, pues ella ha tenido que hacer un lado, sus metas profesionales y personales. Entre lágrimas, Rosy comentó lo difícil que fue administrar las finanzas de su hermana, quien tristemente hizo la vida, el 9 de diciembre del 2012. Y el manejar el dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles que puede haber. Aún así, Rosy mencionó que todavía tiene muchos proyectos que quiere terminar, como la película de Jenny Rivera, el documental de Monterrey. Un disco en inglés y un disco más en español, pero que todo eso se podía hacer con o sin Rosy. Que todo esto no se trataba de ella como persona, que definitivamente no se trataba de lo que quiere Rosy o cómo lo haría Rosy. Pero el legado de Jenny no puede ser más importante que mi esposo, que mis hijos. Con mucho tiempo dejé de vivir mis sueños. Rosy fue aún más allá y declaró todo lo que ha tenido que posponer, por estar trabajando al frente de los negocios de su hermana. Ella mencionó que por muchísimo tiempo hizo a un lado sus sueños, los puso en pausa. Incluso su esposo tuvo que dejar atrás muchísimas cosas. Esta decisión la tomaron como familia, que aunque ellos en ocasiones no tienen las mismas opiniones o los mismos resultados. En esta ocasión acordaron que el nuevo Albacea no debe de ser un familiar. Aunque ella esté dejando el trabajo que su hermana le otorgó, Rosy dijo estar sumamente agradecida con Jenny. Por esta tarea que le encomendó y que logró durar muchos, muchos años. Rosy comentó que con este trabajo ella aprendió muchísimo como mujer, ya que ella fue la mujer que Jenny Rivera vio antes de que ella misma se viera. Cuando Rosy estuvo por los suelos, Jenny vio su valor y ella misma fue la que vio que podía llevar a cabo este trabajo. Por algo la puso ahí. Con la voz entrecortada, Rosy reconoció que en ocasiones sí tuvo muy malos sentimientos hacia su hermana Jenny. Ya que cuando ella tristemente partió de este mundo, se quedó todo patas para arriba. Ella quedó siendo el blanco de muchos malos sentimientos. Ya que si algo malo pasaba en cuestión de las empresas de Jenny Rivera, ella era la única señalada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.